Te invito a preparar esta rápida y deliciosa receta. Arroz oriental. Los ingredientes son 1 taza de camarones 1 taza de carne de cerdo picada en dados 1 taza de arroz 1 taza de cebolla puerro 1 taza de raíces chinas 1 taza de pimentón en julianas 1 taza de zanahoria en julianas 1 taza de salsa de soya 1 taza y media de agua 1 cucharada de aceite vegetal sal y pimienta al gusto. Ahora lo vamos a preparar. Sofríe la carne con los vegetales y el arroz en la olla arrocera Kalei. Agrega la salsa de soya, el agua, sal y pimienta. Adiciona los camarones 1 taza de raíces chinas Cocina por 15 a 20 minutos o hasta obtener el punto deseado y listo, a disfrutar. Tú te lo mereces. Con Kalei, todo funciona mejor.